Esto no es un nuevo método de amedrentar a las familias que quedan en Cuba, sino es un método que se lleva tomando hace mucho tiempo, lo que ahora lo están usando con más fuerza para que los familiares nuestros que quedaron en la isla desistan de lo que hacen y sienten. Es la reacción de la joven ante la amenaza que recibió su madre en la ciudad de Colón, Matanzas, de que su regreso al país se vería impedido si continuaba financiando a la oposición. Le dije a mi mamá, mami esto es un mensaje, un mensaje tanto para ti como para mí, para que nos quitemos si estamos y tú que estás en Cuba, tranquila porque si no nos la vamos a dejar entrar. Caridad Burunate, reconocida opositora y dama de blanco, fue citada este miércoles para una entrevista en la unidad de la PNR con la Policía Política. Quien estaba era Alberto Surí, que es el de la seguridad del Estado, y entonces me dijo que mi hija, Isabel Marrero, que está allá en los Estados Unidos, estaba financiando la oposición aquí en Colón y que no la iban a dejar entrar. Su hija dejó claro que se trata de una acusación infundada, pues el poco tiempo que lleva en Estados Unidos aún no le permite ser lo suficientemente exolvente como para ayudar a nadie. Sí me tomó por sorpresa que dijeran que yo financiero la oposición en Colón, Matanzas, cosa esta que no es verdad. Yo llevo solamente un año y cuatro meses en este país y aún no trabajo. En la entrevista, según cuenta, Caridad se mantuvo firme y sin ambajes contestó al agente represor. Que tu hija está financiando la oposición aquí en Colón. Él me dijo eso, que las informaciones habían llegado a ellos y que mira, diga si no la voy a dejar entrar. Bueno, mira, no la dejes entrar, que no entre. Si ustedes aquí, el que a ustedes les conviene entre y el que no, ustedes son los dueños aquí de Cuba. Y me dicen que yo no puedo entrar a Cuba. La semana pasada, la periodista cubana Carla María Pérez regresaba a Cuba luego de cuatro años de estudios en Costa Rica. En escala en Panamá, el régimen dio orden de no dejarla abordar el avión con destino a La Habana. Si ya le ha ocurrido a Carla, una muchacha periodista reconocida, que me suceda a mí no es nada del otro mundo. Madre e hija coinciden en que el destierro es hoy una nueva arma que tiene el régimen para castigar a opositores y familiares. Le dije lo de la muchachita que no la dejaron entrar también aquí, aquí a Cuba. Y le dije que todos somos cubanos y que los cubanos tenemos derecho a entrar y a salir del país porque somos cubanos. Las víctimas somos nosotros, José Daniel, que vive en Cuba igual que yo, que vivimos en Cuba. Junto a la activista Iván González Carrillo, Caridad ha sido víctima de represión, golpizas y arrestos en Colón. Su hija militó en el partido por la democracia Pedro Luis Boiteng. Que hagan lo que ellos le den la gana. Y ella es libre, mandala a quien le dé la gana. A mí no me van a chantajear. Yo soy opositora muchos años y voy a seguir luchando en contra de esta dictadura. Yo no le tengo miedo a él. Mi hija mucho, pero no. Con firmeza, la joven de 27 años secundó a su madre. El día en que yo tenga los bienes para poder ir a Cuba, iré. Porque yo soy cubana. Cuba es mi país. Cuba es mi tierra. Cuba es donde yo nací. El día que yo pueda, iré. Si me dejan entrar, bien. Y si no, regresaré para atrás. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí. Radio Televisión Martí.